...de asistente del gobierno regional del Callao, tras el escándalo del peso con el gobernador Ciro Castillo, conozca el poder bajo las sombras de la llamada Human del Callao. En estas nuevas imágenes exclusivas, se aprecia a Elvira Madalengoy Tia Cajal, utilizando a su antojo, vehículo y chofer del gobierno regional Chalaco, para su traslado personal. Aquí vemos a quien fuera la mano derecha y supuesta pareja sentimental de Ciro Castillo, saliendo de esta casa, ubicada en el pasaje 12, en el distrito de Carmen de la Legua. Afuera lo espera un trabajador, quien le abre la puerta de una camioneta plateada, con un cartel de vehículo oficial en el Parabrisas. Luego el conductor arranca la unidad, que según la placa de rodaje, le pertenece al gobierno regional del Callao. En este video, grabado en otra fecha, vemos nuevamente a Elvira Madalengoy Tia salir de la misma vivienda, con un vestido rojo ajustado. La joven rubia, camina con dirección hacia la camioneta plateada, que la esperaba en una esquina, para trasladarla a su próximo destino. La escena se repite una y otra vez. En esta ocasión, vemos a la ex asistente de Ciro Castillo, usando la misma calle en el Callao, para dirigirse a una camioneta, que según la placa, le pertenece al gobierno regional del Callao. La mujer camina con dos bolsas en una mano, y viste un elegante traje rosado. Como si se tratase de una autoridad de alto cargo, espera que el chofer le abra la puerta, para subirse al asiento posterior. Está evidenciando el uso de unidades que lo están yendo a recoger, con personal del gobierno regional. Tengo entendido que incluso es este personal que trabaja directamente con el gobernador, la escuelta del gobernador, y ella pues no es una funcionaria como para poder hacer uso de las unidades. Para el especialista en contrataciones públicas, Cecilia Ruiz, el uso indebido de vehículos oficiales, es considerado como delito de especulado de uso. Este tipo de vehículos solamente es para usos oficiales, no es para cualquier tipo de uso. Y esto será, evidentemente, seguramente para el presidente de la región, y alguna otra alta autoridad. Antes de ser captada, besándose con el gobernador Ciro Castillo, Elvira Madalengoitia, trabajaba como asistente administrativa del gobierno regional del Callao, con una orden de servicio de 10 mil soles, pese a no contar con estudios universitarios, y tener un certificado de secretariado bilingüe, presuntamente falsificado, según su propia confesión. Y yo te digo una cosa, el título que yo tengo de secretariado bilingüe, me lo sacó Roberto, me ayudó a conseguir ese título, porque yo no lo tengo. Como mano derecha de Castillo Rojo, la woman del Callao, lo acompañó en diversas ceremonias oficiales, eventos protocolares, y reuniones con máximas autoridades. Tras hacerse pública esta presunta contratación irregular, la mujer fue cesada del cargo, pero su poder en el primer puerto no cesaría. La dice, esta que quiere vacarlo al tío, ¿tú crees que ahorita vas a pensar en eso? Si están con esta mierda de esa mierda, por eso le digo ya que no hay nadie que rompa la cabeza al caballero. Solamente quiero que le rompan la cabeza para que se entreten y dejen como... ¿Quién es la persona que habla en ese audio? La señora Elvira Madalengoitia. ¿Y a quién se refiere con agredir a un tal caballero? A mí, a Manuel Caballero. Ella habla textualmente porque dice ser que tiene el programa en redes sociales. El que nos tiene fastidiando, concluye diciendo, rompan la cabeza. Tras conocer estos audios, Manuel Caballero, quien es ex-regidor provincial del Callao y trabajador de un medio de comunicación local, denunció a Elvira Madalengoitia y a Ciro Castillo por presunto sicariato y organización criminal. En la puerta del gobierno regional, creo que ha sido el día 24 de junio, han querido secuestrarme dos motos adelante, un carro blanco en la parte posterior y me dijeron con palabras jueces y con el arma en el cinto, baja, baja porque ya perdiste. Y a quienes yo públicamente hago responsable de lo que me pueda pasar a mí, primero a Ciro Castillo, segundo a Jimmy Wu, tercero a la señora Elvira Madalengoitia. Estos videos y audios se suman al material presentado por Panorama, en el que se escucha a un empresario decirle a Ciro Castillo que le entregó una importante suma de dinero a través de la ya famosa Elvira. Como presuntamente el dinero no le llegó a Ciro Castillo, el ex gobernador sugirió al empresario disparar a la mujer con quien se le vinculó en una relación sentimental. ¿Qué tienen que decir Ciro Castillo y el gobierno regional del Callao sobre estas nuevas denuncias? Nos comunicamos con el área de imagen, pero hasta el cierre de este informe no obtuvimos una respuesta oficial. Llamamos al número personal del gobernador regional y de la ex trabajadora Elvira Madalengoitia, pero nadie respondió sobre este nuevo escándalo que ha puesto en jaque a la gobernación del primer puerto.